al ferrocarril San Martín tren carbonero acá, anotación a Edo derramar a Edo Temperley larga, por nuevos ferrocarril argentinos bueno, este tren continúa por la vía que va por, continúa desde Aedo hasta en Parmal, de San Martín en Caseros cruzando el acceso oeste una vez cruzando el acceso oeste, bordea la avenida de Erqui ahí en Palma, en Caseros muy bien, no continúa vagones, pero fácil, tendría, no sé, más de 20 tienen muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy saludos